¿Qué es para ti el desarrollo personal? Bueno, qué pregunta, ¿verdad? Madre mía, empezamos fuerte. Bueno, para mí el desarrollo personal es todas aquellas actividades, todo aquello que te ayuda a tener más equilibrio en tu vida, a perseguir esa calidad de vida, todo lo que tiene que ver el autoconocimiento, el trabajar por ser mejor persona contigo misma y con los demás. Para mí es importante, además se puede aplicar en muchísimas áreas de la vida, desde la productividad, de ser mucho más productiva, pero en términos de organizarte mejor para tener tiempo para encontrarte, para sentarte, para escucharte, para tener mayor bienestar, pero también para emprender. Creo que es importantísimo cuanto más te conozcas y dediques más tiempo a este autoconocimiento, más vas a saber qué cosas tienes que desarrollar y qué cosas quizás estás en déficit. Creo que es una tarea importantísima que todos deberíamos trabajar para poder ser mejor personas y para poder inspirar también a los demás con nuestro conocimiento propio y poder perseguir esa calidad de vida que todos queremos.